¡Ay, no voy, Chepo Chible! Estoy aquí descansando en mi balconcito, mirando aquí el paisajito súper épico con... ¡Oh! ¡La lista como zona secreta del científico Dante! ¡Uy, chicos! Debería ir a jugar con mi amigo Dante. ¡Uy, tenemos aquí mi piscina! ¡Podría tirarme un clavado! ¡Ay, no voy, Chepo Chible! ¡No me quería tirar al agua! ¡No me la conté! ¡No terminé mojándome todo, chicos! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo, dice! ¡Me ahogo! ¡Ay, no! Mejor me voy a jugar con mis amigos porque esta zona está muy peligrosa siendo un gatito porque podemos tocar el agua y mojarnos. Entonces vamos a buscar a mis amigos, ya sea Dante, a la princesa Kimmy, porque a lo mejor la princesa Kimmy estará en su casa solita sin hacer nada. ¡A ver, vamos por aquí! ¡Tac, tac! ¡Princesa Kimmy! ¡Le está tratando un intrán, chicos! ¡Ay, creo que deberíamos esperarla por aquí, sentadito! ¿Hola? ¡Hola, gatito! ¡Soy tu mayor fan! ¡Te siguen de los cinco suscriptores! ¿Cómo? ¿Pero tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¡Apareciste de la nada! ¡Apareciste de la nada! ¡Así es! ¡Soy su mayor fan! ¡El video que más me gustó es Tiene! ¡La bebecita juega por Nike! Siento bella con el friki-ton y friki-friki. En la caja un salvaje y lo castigo sin su pichi. Kitty toma, yo mil, quiero un vaso de link. Tan toma vuelta con el pink. En la caja ya tiene skins. Con anhelo de una win, en el exultando vuelta con mi tío. ¡Chafle! ¡Y bebeli! Bueno, se ve que me sigue desde hace bastante, pero... ¿Cómo sabes que vivía por aquí cerca? ¡Pues gatito! Yo sigo todos tus videos, sigo todos tus canales. Y sé que tu video de gato ron ron mantienes grabando por aquí. Entonces vine a visitarte. ¡Chafle! ¡No me la conté, ni chicos! ¡Ay, pero un momento! ¿Tú no eres la fan que vino en el otro video a molestarme? No, yo no soy como esa cochiloca. Yo soy tu mayor fan auténtica. Ella era una impostora. ¡Chafle! ¡Millán, mayor fan auténtica y la otra una impostora! ¡Es verdad! A ver, una pregunta que solo sabría una fan de verdad de gatito. ¿Están listas? Estoy muy preparada. Ok, la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es mi código en la tienda de Fortnite? Gatito, esa pregunta está muy fácil. Es código gatito en la tienda de Fortnite. ¡Chafle! ¿Cómo dijiste código? ¿Qué cosa? Código gatito en la tienda de Fortnite. ¡Chafle! No me la conté, ni sé que es mi super fan, chicos. Pero, ay, ya se me está haciendo un poquito tarde. Tengo que ir a mi casa. Parece que la princesa Kimi no se encuentra en su casa. Ya veo, pues podemos pasar un tiempo juntos, tú y yo nomás. ¿Cómo? No, no, no. Dije que ya tengo que ir a mi casa porque tengo que hacer la comisión. Tengo que comer pecayitos. Eh, pues no. Pues yo no te voy a dejar ir a ningún lado. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Si mi casa está ahí enfrente. Sí, pues yo sé que estoy al frente, pero te dije que vas a pasar tiempo conmigo. Ay, pero ¿por qué sacas una espada? ¿Por qué sé que no me has acercado? Tú quieres estar conmigo. Tranquila, pero yo no quiero estar contigo. Quiero ir a mi casa, jugar con mis amigos, a, no sé, comer unos pecayitos, una pizza y... ¡Ay! ¡Ay! Eso me ha dolido bastante. Me tiraste una poción con veneno, pero... ¡Ay! Lo bueno que no es muy potente. ¿Y ese arco? ¡Ay! ¡Ay! Si no vas a estar conmigo, no vas a estar con nadie. ¡Ay! ¡No voy a ser posible! ¡Está loca, chicos! ¡No me la contienen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Tengo una fan loca persiguiéndome que quiere hacerme daño. ¡Ay! Tengo que huir, chicos. Tengo que escapar. ¡Ay! Voy por aquí, voy por aquí. ¡Ay! Simple me tengo que esconder, chicos. ¡Ay! Me dio la cabeza. ¡Ay! Y si me escondo por aquí, creo que no me ve. ¿Dónde estás, gato? ¡Voy a encendiar todo esto hasta que te encuentres! ¡Ay! ¡Te encuentras! ¡Ay! ¡No voy a echar bachiles! ¡Ay! ¡Me quemo! ¡Ay! Tengo que encontrar una salvación, chicos. ¡Ay! ¡Me disparó! ¡Chomple tiene un arma, chicos! ¡Ay! No, no, no. Está demasiado loca. ¡Ay! Bueno, creo que los... ¡Ay! ¡Ah! ¡Te voy a hacer por pinción, gato! ¡Ay! ¡Tengo que escapar de este lugar tan horrible! ¡Ay! ¡No puede echar por chible, chicos! ¡Ay! Creo que ya sé de un que era un lugar en donde no podría hacerme daño. Y eso es más que nada en un lugar secreto como en la iglesia. A lo mejor ahí ya no me hace daño. ¡Ah! ¡Viene ahí detrás, chicos! ¡No puede echar por chible! A ver, vamos por aquí. Vamos por este lado. ¡Ay! Creo que por aquí ya no me va a ver, pero me tengo que esconder de todos modos dentro de la iglesia, chicos. Corriendo, echando leches. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí. ¡Aquí! ¿Dónde estás, gato? A ver, voy a odlerse porque no estoy bañado en varios días. A ver. Por acá. Siento un olor por acá pescado. No, no es él. A ver, por acá. Siento un olor muy cercano acá a la iglesia. ¿Cómo? A ver. Entramos. Bueno, estoy oliendo a ese gato cochino. A ver, por aquí. A ver, ¿está acá metido? No, no está por aquí. A ver. ¡Acá, gato! ¿Me escuchas? No, no te escucho. Estoy sordo. No, no, chico chible. La iglesia no funcionó, chicos. Tengo que buscar otro lugar. Ay, yo sé, ni el McDonald's. A nadie se le ocurriría ir a atacar un McDonald's. A ver, por aquí cerramos el McDonald's de Burger King. Y me escondo aquí arriba. Sí, aquí. Ay, no puede ser esto cochible. Me siento muy cansada. A ver, voy a entrar acá a este McDonald's a comprar el quito de comer. A ver, entramos. Hola, ¿hay alguien aquí que atienda? No, ahorita están ocupados los de McDonald's. ¿No hay nadie? ¿No estás viendo? Ay, no voy a echar cochible. Ay, ¿para qué le respondí? No me va a contener. Ay, tengo que buscar otro lugar, chicos. Ay, ya sé, en el laboratorio de Dante. Ay, ahí sí que creo que no puede entrar, aunque... Ay, se ve que me quiere seguir persiguiendo. Ay, tengo que correr echando leche. Tengo que correr echando leche, chicos. A ver, ¿no viene? Ay, sí viene. Ay, entramos por aquí y me escondo en la bóveda secreta. A ver, aquí. Ok. Ay, chicos, creo que estoy a salvo. A ver, se ve por acá entrar cochiloco en este laboratorio. A ver, ¿dónde puede estar? A ver, revisamos por aquí. Champi, ¿me puedo oler? Se me perdió el olor de ese cochiloco. ¿Dónde estará? A ver, si yo fuera un gato tonto, ¿dónde me escondería? Supongo que acá, ¿no? ¡Ah, cómo se me sacó de aquí! ¡Ah, qué chico, chico, chico! ¡Oh, ya sé! ¡Un lugar en donde no se podría esperar que esté un gato! ¡Ah! ¡Y hasta viene pasando un carro, chicos! ¡Cuidado! ¡Un lugar donde no podría haber un gato! ¡Debajo del agua! A ver, vamos a aguantar la respiración. ¡Ah! Champi, se me perdió ese cochiloco. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará por aquí? No puede ser tu cochiloco. ¿Dónde está ese cochiloco? A ver, buscamos por acá. No, no lo veo. Creo que ya se perdió. Bueno, yo creo que ya... ¿Dónde estará? ¿Dónde estará ese gato? No puede ser tu cochiloco. Ay, se me perdió. Pero bueno, me voy a sentar acá a descansar porque soy muy cansada. Ay, por aquí. Me siento un rato porque... Ay, ese cochiloco. Todo el rato buscándolo ya me cansé. Ay, no puede ser tu cochiloco. No puedo aguantar la respiración tanto tiempo. Uy, se quedó ahí arriba. Uy, la respiración. No puede ser pochible. Ay, la respiración no la puede aguantar. Ay, está loca. No puede ser pochible, vámonos. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tengo que escapar y salir de esta ciudad cuanto antes. Me sigue todavía, chicos. No puede ser pochible. Todo el mundo no olvide dejar su like y suscribirse para que no me alcance. Ay, bien. Ven aquí, cochiloco. Te voy a meter un vaso con eso. No, no fue chepuchible. También no olvide suscribirse al canal de mis amigos en la descripción. Creo que ya sé por dónde puedo escapar, chicos. Me tengo que ir de este lado. Aquí, por aquí, pasando. Y creo que por aquí la puedo perder. ¡Fue chepuchita! ¡Se murió! ¡Fue chepuchita! ¡Fue chepuchita! ¡Gracias!